No más víctimas, merecemos la paz. Solamente un país que ha vivido en guerra puede hacer una pregunta como esa. Es increíble que preguntemos por qué es importante la paz. ¿Por qué es importante la paz? Porque no la merecemos todos los colombianos. Porque tenemos que empezar a pensar en educación, en cultura, en infraestructura. Porque tenemos que empezar a pensar en una Colombia que no está dedicada a reconstruirse. No está dedicada a la guerra y está dedicada a crear un mejor país. No más víctimas, merecemos la paz.